Declaración sobre Turquille de Kanyaman. Me avergüenzo de lo que pasó. Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el vídeo. Buen visionado a todos por adelantado. Declaración sobre Turquille de Kanyaman. Me avergüenzo de lo que pasó. Estamos aquí con los acontecimientos de Última Hora sobre Kanyaman y Demet Ostemir. Comunicados de Última Hora de Kanyaman. Kanyaman habló sobre la agenda de Turquille. Las últimas declaraciones de Kanyaman se convirtieron en un tema candente en poco tiempo. Aquí están esas explicaciones. Mila nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro vídeo. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Declaración sobre Turquille de Kanyaman. Me avergüenzo de lo que pasó. Estamos aquí con los acontecimientos de Última Hora sobre Kanyaman y Demet Ostemir. Comunicados de Última Hora de Kanyaman. Kanyaman habló sobre la agenda de Turquille. Las últimas declaraciones de Kanyaman se convirtieron en un tema candente en poco tiempo. Aquí están esas explicaciones. Kanyaman habló de la buena decisión que tomó al abandonar Turquía al ver la agenda turca. Kanyaman mencionó que la vida humana es muy barata en Turquía y dijo que esto debe cambiar. Kanyaman es un hombre que llama la atención no solo por su actuación sino también por las declaraciones que hace. Sus recientes declaraciones sobre la agenda turca tuvieron una gran repercusión en todo el país. Kanyaman, que habló especialmente de abandonar su país y dedicarse a proyectos internacionales, marcó la agenda con sus críticas a los problemas sociales y políticos de Turquía. La expresión de tristeza y decepción del actor por los acontecimientos negativos en Turquía comenzó a ser comentada por un amplio público. Si bien estas declaraciones de Kanyaman encontraron una amplia cobertura en las redes sociales y en las noticias, también llamaron la atención sus duras críticas sobre la situación actual en Turquía. Aquí están las últimas declaraciones de Kanyaman y sus pensamientos sobre Turquía. Duras críticas a Turquía desde Kanyaman. Me avergüenzo de lo que pasó. Kanyaman se ha convertido en una estrella internacional al llevar al extranjero la fama que ganó en Turquía en los últimos años. El actor, que consiguió un gran número de seguidores en muchos países, especialmente en Italia, optó por dar forma a su carrera en Europa. Kanyaman se ha convertido en una estrella internacional al llevar al extranjero la fama que ganó en Turquía en los últimos años. El actor, que consiguió un gran número de seguidores en muchos países, especialmente en Italia, optó por dar forma a su carrera en Europa. Sin embargo, también destacó que alejarse de Turquía y centrarse en su carrera en el extranjero no era solo una elección profesional sino también personal. Al compartir sus sentimientos sobre los acontecimientos sociales y políticos en Turquía en sus últimas declaraciones, Kanyaman dijo, me avergüenzo de lo que pasó, y afirmó que estaba profundamente perturbado por la situación en el país. Kanyaman expresó claramente su preocupación por los problemas sociales, las injusticias y los acontecimientos en los que se devalúa la vida humana en Turquía. El actor afirmó que le entristacía mucho ver la violencia, la injusticia y las dificultades de la gente en Turquía, y dijo que recordaba una vez más lo correcto que fue abandonar el país. Llamó especialmente la atención sobre la violencia, y las violaciones de los derechos humanos en el país, afirmando que la vida humana en Turquía es muy barata. Estas declaraciones de Kanyaman tuvieron gran repercusión en redes sociales y prensa. Razones para abandonar Turquía, hacer su propio camino. Kanyaman es un actor que ha participado en importantes proyectos en Turquía desde el inicio de su carrera, y ha alcanzado una gran fama con series de televisión. Sin embargo, a pesar del gran éxito que logró en Turquía, su decisión de seguir una carrera en el extranjero fue un importante punto de inflexión en su vida. Atribuyó esta decisión no solo a razones profesionales sino también a preferencias personales y sociales. Kanyaman afirmó que una de las principales razones por las que eligió vivir en el extranjero fue su deseo de alejarse de los problemas sociales de Turquía y dijo, veo la decisión correcta que tomé al salir de Turquía. Destacó que se sentía más libre y cómodo en el extranjero y que era la mejor manera para él de alejarse de las presiones sociales y el caos en Turquía. Además, Kanyaman afirmó que el entorno laboral en Turquía también le afecta negativamente. El actor, que criticó especialmente la presión de los medios y la prensa sensacionalista sobre nombres famosos, afirmó que le convenía más estar en un ambiente de trabajo más profesional en el extranjero y que respetara la libertad personal. La vida humana es muy barata. Críticas sociales de Kanyaman Una de las declaraciones más sorprendentes de Kanyaman sobre Turquía fue su crítica de que la vida humana no tiene valor en Turquía. La vida humana es muy barata en Turquía, afirmó, llamando la atención sobre la violencia y las violaciones de derechos humanos que tiene lugar en el país. Expresando su malestar especialmente por los feminicidios, las muertes de trabajadores y la injusticia, el actor afirmó que la situación actual en Turquía es muy dolorosa. Además, Kanyaman afirmó que el entorno laboral en Turquía también le afecta negativamente. El actor, que criticó especialmente la presión de los medios y la prensa sensacionalista sobre nombres famosos, afirmó que le convenía más estar en un ambiente de trabajo más profesional en el extranjero y que respetara la libertad personal. La vida humana es muy barata, críticas sociales de Kanyaman Una de las declaraciones más sorprendentes de Kanyaman sobre Turquía fue su crítica de que la vida humana no tiene valor en Turquía. La vida humana es muy barata en Turquía, afirmó, llamando la atención sobre la violencia y las violaciones de derechos humanos que tiene lugar en el país. Expresando su malestar especialmente por los feminicidios, las muertes de trabajadores y la injusticia, el actor afirmó que la situación actual en Turquía es muy dolorosa. Kanyaman habló sobre los problemas sociales en Turquía. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos por ver nuestro video pacientemente hasta aquí. Estamos esperando tus comentarios. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino. Gracias. 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 Gracias.